Cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo la vida y con nada, en la siempre conmigo Papacito Aunque eres un hombre aún, tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, es mi cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia, cien por ciento cumbia Eres tú mi gran amigo No preciso olvidar Eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir Todo eso que les digo, pero es bueno así sentir Y no vamos, son ustedes mis amigos Chao mis amigos, hasta la próxima Gracias Gracias